Música Hola que tal amigos y bienvenidos a un nuevo video del canal En esta ocasión les traigo las acciones de este encuentro de reclasificación Entre el clan de la nueva era y el clan de los Wolves o de los Lobos Este encuentro se está llevando a cabo en virtud de que como se habrán dado cuenta Cuando fue el enfrentamiento entre el clan de Legion of Death y el clan Fox Debido a que el clan Fox no se conectó a tiempo y que se pasó del tiempo de espera Este, el clan Fox decidió abandonar el torneo Y pues este encuentro básicamente es para definir un ganador Para que es el ganador de este duelo de escuadras El clan que ocupe el lugar del clan Fox Este, ¿por qué? Porque ya ven que tenemos ya en desarrollo lo que es la Franco's Cup Que es el torneo principal, el torneo que ustedes ya están observando en los videos Pero aparte vamos a empezar con la Sinister Cup Que sería la Sinister Cup Esa va a arrancar este Ahora si que con los clanes que no consiguieron pasar a la siguiente ronda Del torneo principal Una especie como de Europa League Bueno pues esa es la finalidad Entonces como son 7 clanes y faltaba el clan Fox Y estos chavos llegaron Llegaron en el grupo Llegaron en el grupo ahí Este, no recuerdo quién los invitó Este, estos chavos Eh, querían participar Entonces para hacerlo más justo Dije bueno pues vamos a hacer un encuentro de reclasificación Una especie como de repesca Y pues que ellos peleen por el lugar que Por el lugar que está vacante Y, y si, la verdad es que fue un encuentro muy bueno Tengo que admitirlo Uno de los más cerrados que he visto Fue muy épico con un final de película Justamente Y pues solamente espero que Que si les gustan estos tipos de videos Por favor le den like y se suscriban a la página Eh, para continuar haciendo esta clase de, de, de torneos Y igual el que esté viendo el video Y no está dentro de este Dentro de este grupo Pues igual puede Puede intentar contactarme por el juego Para Para ver si agregamos a su clan Para el juego Uh, aquí tumbaban a uno de estos chavos Bueno para hacer un repaso rápido de los jugadores Vamos a checar los jugadores Por parte de la nueva era Que serían los de la escuadra número uno O del team uno Están jugando Lucario Están jugando Sánchez Están jugando Osvaldo Oscar LB Mientras que del lado de los lobos Están jugando Cetro Liale Rafa Sultá Y Chama Chama Que vendría siendo el último ¿No? Que aquí vemos que estos chavos De la escuadra número uno De la nueva era Llevan ganando ya uno por cero Este, este encuentro Eh, la verdad De ahí si gustan ver la transmisión Eh, original Por así decirlo Están jugando como una Como un video aparte De mi parte Este Lo pueden ver a través del canal De Sinistro Game Gamer Eh, que es prácticamente Con el que me estoy asociando Para hacer estos torneos La intención es de que Yo estoy apoyando a Sinistro En las transmisiones Haciendo una especie de narración Junto con Junto con Con él Con Sinistro Narrar estos Estos versos de escuadra Que por ahí he escuchado Buenos comentarios al respecto Nos están diciendo que Pues que tenemos algo de gracia Para, para narrarlos Bueno es lo que nos han dicho No sé Igual pueden dejar un comentario Y yo grabo estos videos Aparte de mi celular Para subirlos a mi propio canal De YouTube Una especie como de Eh, la intención es hacer Una especie como de análisis Y narrar algunas cosillas Por ahí que pasaron Este Pero desgraciadamente Aún no tenemos la La manera de cómo hacer que Que Tony Y que Sinistro Y yo podamos Eh, narrarlo juntos Este video Puesto que no vivimos En la misma ciudad Sino que Pues nosotros vivimos Lejos ¿No? Yo vivo acá por el lado De la Baja California Sur Y Tony vive ya por Guanajuato Por allá por esos lados Y pues si está Medio lejos ¿No? Entonces pues bueno Ya vemos que están acomodando Aquí estamos viendo Que los chicos del Del clan de los lobos Están vestidos como Bot Playera blanca Y Chor Café Mientras que el clan De la nueva era Están jugando todo de negro Y aquí vemos que ya De arriba De nuestros chavos Uff Aquí ya se me daban Uff Tómala Que bien Lo bajó Lo vuelvo a cubrirse Eh chicos Este De mientras que Del torneo Principal Uff Tómala No No puedes Tírale No Puede ser 2 a 0 Esto Uff Esto parece que ya Tiene un ganador Este Ya una vez Hecho este Este Terminando este Este versus Se va a hacer un Nuevo sorteo Donde van a entrar Los 8 clanes Que les mencioné Los clanes Que aquellos que no Consiguieron posar A la siguiente ronda Que fueron rápidamente Aquí voy a hacer memoria Que fue el clan De 10 o 25 Brothers Odous Kuris DC Universe Eh En este caso Que fue Fox Que son estos dos Que están peleando ese lugar Este Oficial Porque Old School Cambio de nombre Se llama Old Oficial Eh Gangsters Y Mercury Hero Que son los clanes Que van a entrar en este Y por ahí vamos a estar viendo Algunas cosillas Este Que vamos a tratar de De implementar Para no hacerlo aburrido Tampoco Para que toda la gente Se motive a querer participar No solamente en duelo de escuelas Sino que también vamos a hacer Que sea parte de Y hacer partidas normales En sala Este Acá mapa abierto Lo normal Este Pero esto Con la forma De hacerlo más entretenido Y divertido Para todos Para que no sea tan Tan monótono Entonces vamos a Ahí estaba Lucario No sé que le estaba disparando Me le voy a Lucario Entonces Eh Este video Lo estoy haciendo Pues prácticamente El día de hoy Este encuentro Fue el jueves La verdad Que les digo Que Si vi en el video anterior Eh Les diré que Por los del Coronavirus Y ese tipo de cosas Ha tenido chance De estar editando Los videos Y eso Este Haber estado muy ocupado Eh Espero y No No afectar tanto Los desempeños Del torneo Debemos torneos A la hora de subir Los videos Eh Pero Si O sea Espero que igual Se puedan dar una vuelta Y ver los videos Aquí conmigo Independientemente De que vean La transmisión Que estamos haciendo Con Tony Esto que ya Ya Tony y yo Ya nos hemos asociado Tony que siniestro Ya nos hemos asociado Para hacer esto Ya vamos a Hacerle Por la lucha De ver que esto pegue Este Y pues vamos a ver En que acaba esto No este Esperemos que todo salga muy bien Esperemos que ya nada más Queda Lucario Del clan de la nueva era Mientras que Del clan de los lobos Quedan 3 con vida Todavía Pero ustedes ven que apurarse Porque viene la zona segura Y Viene la restricción de la zona Y si no Pues adiós Y tómala Se ponían 2 a 1 Y esto se estaba poniendo Muy cerrado Chicos Muy cerrado Este Aparte chicos De los que están Eh Viendo los videos Si tienen algún Algún versus O algo que Que vayan a hacer Y quieren que nosotros Se los narremos Para transmitirlo Nomás Nos tienen que contactar Para decirnos Pero siempre Cuando deben ser horarios Que no afecten El torneo De la Sinister Cup Ni el torneo De la Franco's Cup Ok De ahí en fuera Ustedes nos pueden pedir El favor Y vamos a ver La posibilidad Para narrarles El El encuentro Este Lo andamos viendo De esta forma Vamos a ver Que tal pega Entonces Entonces No importa Si tu clara Es bueno O mal Si tu quieres Que nosotros Te narremos Tu Tu Sala O tu encuentro No hay ningún problema No te vamos a cobrar nada Esto lo estamos haciendo Como una manera De ver Si conseguimos Obtener Como decirlo Gente Que Que les guste Que le narremos Y pues Si les gustan Nuestros estilos De narración Pues bueno Eso sería un gran Punto a favor Para nosotros Nada más Si le vamos a pedir Que si ocupan Que le narremos Pues este Pues como Recompensa O como cobro No sé Pues nada más Suscribirse a la página Nada más Por el momento Este Pues yo que nosotros No vamos a No estamos cobrando Nada en ese aspecto Y no pretendemos Hacerlo Por el momento Tengo que Tengo que Eh Como decirlo Eh Ya Bien Definido Y planteado Pero pues bueno Vamos a ver En que acaba esto Y uff Le están disparando Este chico Azul tan Y aquí se cubría Muy bien Con la pared De hielo Ni despista Que trae Ayato Este chavo Y aquí vienen Por el Uff Y aquí Estaban a uno De ellos Tomala Uff Uff Ya Mataban a Sánchez 4 contra 3 Vamos a ver Ya casi No te casi No tiene vida Tiene que curarse Ya Eso es todo Aquí Están disparando Está disparando Rafa Quien está disparando Aquí Toma No sé Pero Uff Tomala Que viene Oh La regaste Mi hermano No puede ser Te apunta Pero el que está parado Y chicos Esto ya Ya se pone 2 a 2 Chicos 2 a 2 2 a 2 Así O más cerrado Este encuentro Chicos Así que Pues vamos a ver En que acaba Esto mis chicos Este Esto está muy cerrado Chicos Ya está 2 a 2 El día de Bueno hoy Hoy que es Este Hoy que es Sábado 28 Este Estoy subiendo Este video Del Juárez Bueno Ya Más vale tarde Que nunca Este Pero el día de ayer Chicos Arrancaron Los cuartos De final Del torneo De Franco Donde se enfrentaron El clan De Revolution Army Versus ACG Oficial Y en la Después más tarde Un poquillo más tarde Fue Akatsuki Versus Killer Army Y este Ahí perdí la computadora Bueno Ya no importa Este Y Pues si chicos Fueron unos encuentros Muy buenos La verdad Y hoy sábado Se cierra la jornada De los cuartos De final Donde se van a enfrentar Legion of Death Versus Real Dynasty Versus Real Dynasty Y se van a enfrentar Superfest Superfest Versus Justice Fight Que son Los encuentros Que cerrarían Los cuartos De final De este torneo Y pues ya De ahí Llegamos Por las semifinales Y de ahí Llegamos Por la Por la final Por la Tercer y cuarto Lugar Y la final Así que vamos A ver Cómo acaba Esto Por lo pronto Veo que hay mucha Gente interesada Ya tengo Alrededor De 25 26 Tengo ya Anotadas Que les interesa Participar Así que Vamos a ver En qué Termina Esto Se están Motivando Estos chicos Igual Nos van a dar Un mensaje Y sabes que Pues Si hubiera sido Nada más uno Pues no hay bronca No Pues le damos El pase Directo Pero pues Como eran dos Es que Dije Oiga Pero yo quiero Entrar Yo también Yo también Yo también Yo también Yo también Digo Sabes que Mira Vamos a hacer Justos Un versus De escuadra Entre los dos Y el que gane Califica Fácil Y ya me dijeron Ellos No Pues en qué Pues sí Pues sí Que se haga Yo Toma Aquí derribaban Al buen Sánchez Lo tenían Bien derribado Aquí estamos Viendo A Lucario El buen Lucario El que estamos Viendo Uy Esto se ponía Tres a dos Chicos Tres a dos Favor El clan De la nueva era Y el clan De De los lobos Se quedaba Atrás En el marcador Tres a dos Chicos Este encuentro Está que arde Chicos Este encuentro Está que arde Chicos Desgraciadamente No puedo hablar Muy fuerte Puesto que Pues esto lo estoy Haciendo Muy temprano Puesto que mi familia Está dormida Así que Disculpen ahí Lo que edito De mi voz No No narra No narrarlo Con la Con la energía Que uno quisiera Este Pues están dormidos Todavía Entonces para evitar Problemas Con mi flamante Amada Y mi esposa Mejor Lo hacemos Querido Y bien Este Entonces Chicos Les digo Bueno Pues aquí vemos Que el clan De los De los De los lobos No se reanime Entonces hacemos Una recapitulación De las Kir Lucario Lleva tres Sánchez Lleva una Osvaldo Lleva tres Y Oscar Lleva siete Mientras que El clan De los lobos Cetro Lleva Tres Rafa Lleva dos Sultán Lleva una Y Chama Chama Lleva Tres También Aunque se ha visto Que Que este chavo De Oscar Es el que se ha llevado Prácticamente La mayoría De las kills Del clan De la nueva era Así que Pues Por ahí Sería Su mejor jugador O bueno En este encuentro Se puede decir Que es su mejor jugador Su MVP Por así decirlo Y aquí Estamos viendo Estos chavos Alucario Que están Buscando Posicionarse En algún lugar Estratégico Para esperarnos Que ellos Vengan Hacia ellos Y aquí Vamos Que ellos Van Y ya Derribaban A uno De los chicos Derribaban A quien Uh Tumbaron A sultán Y lo mataron Del clan De los lobos Y parece que Esto se va a finiquitar Chicos Cuatro contra tres Uh No puede ser Tumbaron A rafa No acaban De derribar Y ahora Más queda Cetro Ya también Lo derribaron No puede ser Y solamente Queda Chama Chama Y pues Ni modo No es Dos o tres Más que correr A refugiarse Porque si no Y el Tómalo Se lo llevo Pifas No 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 Ya Entonces Se ponía Cuatro a dos Chicos Cuatro a dos Y esto Pues la verdad Es que está Que arde Chicos Este Cuatro a dos Les digo Fue un encuentro Muy parejo La verdad No se dejen Engañar Por el marcador A este momento No se dejen Engañar Este Ustedes Continúen Viendo el video Para que el que diga Esto ya está Finiquitado Ya Ya No Tienen que verlo Chicos Tienen que verlo Para que Se den cuenta Del cierre El cierre O el desenlace Épico Que estuvo Este Este Verso de cuadro La verdad Es que Fue un final Que ni Siniestro Y yo esperábamos La verdad No esperábamos Que fuera a pasar Esto Honestamente Entonces Pues bueno Este Digamos que Queda ahí Para las Anécdotas De lo que pasó En este En este encuentro La verdad Es de que Bueno Que más decir No Este Sin palabras No Entonces Vamos a Proceder A ir cortando Los papelitos Para hacer El próximo Video Que es el que voy a subir Enseguida El próximo video Sobre El sorteo Porque estos Ya arrancan El día de mañana Arrancan El día de mañana Estos 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 Tenerse Aunque la verdad Preferiría salir A dar la vuelta O algo así Ir a comer O algo así Pero pues no se puede Entonces Para que arriesgarse Mejor así Uh Aquí derribaban A Lucario No puede ser Lucario Aquí llega su camarada Muy bien A cubrirlo Y a levantarlo Eso es todo Bien hecho Trabajo de equipo Muy bien Este Uh Tomala Aquí le dispararon Le dispararon A Oscar Uh No me puede ser Ya te tumbaron Mi Oscar No puede ser Ya Confirmaban A Cetro No puede ser Aquí estamos viendo A la nueva Está cerrando la sala Hay dos derribados Uff Lo van a levantar Y me pregunto Si Uh Tomala No puede ser No puede ser Chicos Ya los tenían Y este chavo Se confió No puede ser Se confió Este chavo No 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 puede ser Esto No puede ser Pero bueno Entonces se ponía 5 a 2 Chicos 5 a 2 Este marcador Ya se parecía Parecía que ya había Un vencedor Pero no Pero no chicos Pero no chicos Esto todavía no termina Entonces Sigan viendo el video Ustedes sigan Viendolo Ustedes sigan Viendolo Y vean Y vean en que Como termina Esto Claro No sean ojetes No Tampoco Se vayan hasta el final Adelanten el video Y ya No O sea Veanlo Veanlo bien Como estuvo El asunto Y como se fue Desarrollando El El Marcador Yo creo que Estos chavos Me imagino que Se pusieron de bolsito Yo creo que Para darle a entender Al otro clan Que pues no Pues que no La armaban O algo así Para hacer que ellos Se confiaran O algo así No sé Este Pero pues bueno No Este Pues cada quien juega Sus cartas Como mejor Consideran Que le van a funcionar Y pues bueno Parecía que Este Que había algo Por ahí Que este Que tal vez No sé Digo que el otro clan Como iban ganando O van ganando 5 a 2 Llegaron a pensar Que tal vez Este Esto iba a ser fácil O no sé Pero bueno Le queremos que Este cerrando la zona Le queremos un repaso rápido De los jugadores Donde están colocados Cuál es su posición Tómale Aquí vemos que Aquí andan Resguardándose En el área De la cerca Que por cierto No pasa Ni una bala Por ahí Yo estuve intentando Y por más Que le Le disparezco Por uno De los huequitos De la madera Nomás no La bala No pasa Pero bueno Aquí vemos que ya Están cerrando En el área Del granero Así que a estos chavos No les toca Otra más que salir A pelear O replegarse Cualquiera de las dos Así que van para afuero Tómala No puede ser No puede ser No puede ser Se están cubriendo Muy bien Están jugando Muy defensivamente Tómala No Ya derribaron A Rafa No Rafita Háblale a Rafita Bueno Ya que Bueno Y se vayan disparando Y derribaban a otro De verdad Al suelta No puede ser No puede ser No puede ser Tómala Oye Ya hay dos No puede ser Dos contra uno No puede ser No puede ser No puede ser Uf Tírale Tírale No puede ser Se moría Chicos No puede ser Se moría Seis a dos Chicos Seis a dos El marcador No puede ser No 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 Esto no puede ser Chicos Parecía que esto Ya estaba finiquitado Parecía que ya Solamente había que ponerle El moñito ya Para cerrarlo Con broche de oro El regalo Y pues no Pues ya nada más Tenían que finiquitar esto El clan de la nueva era Para acceder Al torneo De la Sinister Cup Ocupando el lugar Del clan Fox Pero Falta esto Chicos Les falta cuerda Chicos Les falta cuerda Todavía Así que No se pierdan El encuentro Chicos No digan El que diga Que aquí ya se acabó Está equivocado Ni una vez le digo Así que pues bueno No le queda otra Marcador Seis a dos Los chicos de los lobos En la Contra la pared Este A punto de quedar fuera De este De este Torneo Este Y pues Había que empeñarse Al máximo Como Como debe de ser Así que pues bueno Después del Encuentro Yo estuve hablando Con Tony Y le pregunté Su Que Que pensaba De ese torneo De este Repesca Y pues la verdad Perdón La verdad Es de que Ambos Llegamos a la Conclusión De que La verdad Es de que Ambos clans Sin un buen Muy buen nivel Y pues ya Los queríamos ver Peleando en contra De Nuestros respectivos Clanes La verdad Así que pues Vamos a ver En que termina Esto Uy aquí Delivaban a uno De estos chavos No ya Mataban a dos Mataban No mataban a uno Perdón Mataban a uno Del clan De los lobos Y los lobos Ya se encontraban En desventaja Cuatro Contra tres Así que vamos a ver Que es lo que van a planear Porque salen Desventaja Uff No puede ser Cuatro Contra tres Chicos Cuatro Contra tres Así que pues Vamos a ver En que En que acaba Esto Uff Tómala Ah no puede ser Muy bien Bien jugado Dos contra dos No dos contra uno Que le paso a este chavo Dos contra uno Y aquí se puede hacer La oportunidad Para los lobos De subir al marcador De ponerlos Seis a tres Pero pues no se A donde andan Ah ya Ya aparecieron Ya pero Uff Tómala A lo mejor No sirvió de gancho No 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 Uff Tómala Este chavo No se Uff Ya Uff Esto se ponía Seis a tres Chicos Seis a tres Marcador Muy cerrado Uff Este clan De los lobos La verdad Es que merece Todo Miren Y respeto Y pues la verdad Se ve que Estos chavos No se van a dar Por vencidos Van a pelear Hasta el final Mientras tanto Vamos a hacer Una recapitulación Muy 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 rápida De las que Lucario lleva Siete Sánchez lleva Dos Osvaldo Lleva Seis Oscar Lleva Once Cetro Lleva Cuatro Rafa Lleva Dos Sultán Lleva Una Y Chama Chama Lleva Cinco Demente Que ha habido Una diferencia La verdad Algo abismal La verdad Tengo que admitirlo Con respecto A las kills La verdad Es de que Es obvio Que el clan De la nueva era Ha hecho más kills Pero pues el marcador Está cerrado Imagino que Es porque no los han Finiquitado Estos chavos Sino que Tal vez Los han derribado Nada más Y han Este Dejado que la zona Haga la chamba La zona segura Pero pues bueno Vamos a ver Esto en que En que termina Esto todavía sigue En el aire Chicos Entonces Esto todavía le falta Mucho Así que pues Vamos a ver En que acaba No Esto Esto Pues la verdad Está muy épico La verdad He visto La verdad He visto versos De clanes De los clanes De renombre Y la verdad Es que no son Tan emocionantes Como estos La verdad Pues no sé Que ahí Que pase Pero pues bueno Vamos a ver Y como termina Este juego Tómale Aquí lo estaban Esperando Tómale Tú Llévate tu Escopetazo Para que te vayas De aquí Y pues Estos chavos Aquí Guardándose Correctamente Evitando Que Que esos chavos Les disparen Bien jugado Este chavo No sé Que le pasó Creo que se la guió No sé Quién es este chavo Lucario Bueno pues El segundo mejor Artillero Que tiene Este clan Así que Vamos a ver En que acaba Estos chicos Vamos Y esos chavos Tienen que subir Tienen un derribado Aquí Uff Cómo cayó Quién sabe No alcanzamos A ver Aquí Esos chavos Ya están Aquí En el área De la casa Imagino Que están Buscando Colocarse En un lugar Que se te dijo Buscando Esos chavos Nada más Están afuera Uff Aquí No dispararon Ahí No alcancé A ver Vamos a ver Vamos a ver Aquí Mataron A uno Del otro Clan A uno De ellos Que fue Ah Vamos a ver Bueno Lucario Está derribado Mataron A Sultán Ok Vamos a ver Uff Tómalas No puede ser Chicos 6 a 4 Uff 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 Y Contra Uff Chicos 6 a 4 Esto se está Tornando Muy cerrado Chicos Muy cerrado Este clan No se está dejando No se están dejando Los lobos No se están dejando Me recuerda un poco Y no puede ser Este chavo Quedó Fuera de la zona Se laggeó No puede ser Chavos No puede ser Otra vez Nuevamente Vuelve a pasar Esto La verdad Es de que La verdad Es de que Esto Pues Ya se ha vuelto Una costumbre La verdad A mi me pasó En una ocasión En un versus Contra el clan Del DC A otro chavo También le pasó Y pues De los chavos Desgraciadamente Desaparecían En desventaja Cuatro Contra tres Este es Un problema Que tiene Juegos Esperemos que Con la nueva Actualización Este problema Ya que Realmente Solucionado Esto para evitar Este tipo De problemas Otra Por lo pronto En el torneo Pues si te pasa Eso Pues Te la rifas Por tu cuenta Entonces Bueno Ni modo Hay que Hay que ver Este Si esto Se le da Una solución Por parte De Garena Uff Toma La que están Esparando A otro Este chavo Que le pasaría Si le fue El internero Que no puede ser Ya están Tres contra Cuatro Contra dos No puede Ahora si Que se venga Toda la caballería No nada Están levantados Lucario Y Sánchez Son los que están Levantados Ya Estos chavos Ya murieron Este Osvaldo Y Oscar Y pues Estos chavos Aquí Desguardados En el área Del granero Intentando De alguna forma U otra Darle la vuelta A este Este marcador Ya para ganar Pues ya nomás Tendrían que Conseguir Ganar Este Este encuentro Para Acceder al torneo De la Sinister Cup Así que pues bueno Vamos a ver Como termina esto La verdad es que No está queriendo De ver este encuentro Pensamos que iba a ser Un encuentro un poco más Eh No sé Como iba al principio Eso Con el marcador De 6 a 2 Pensamos que Pues Ese marcador Iba a terminar Un rato Estos chavos Que están diciendo Ah ok Ya vi Les están colocando Paredes de hielo Para sacarlos De adentro De la Del granero Ah pero estos chavos Ya bajaron Ah bien hecho Los están encerrando Me imagino que Para que los mate La zona No Tómalas Allá salieron No puede ser Ya nomás Queda uno de ellos Con vida Uff No 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 puede ser Archivos esto Se pone 6 a 5 Chicos 6 a 5 No puede ser Chicos No 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 puede ser Chicos No puede ser Esto No puede ser Chicos La verdad Es de que Uff Este encuentro Se está tornando Más emocionante De lo que esperábamos Pensamos que Este torneo Iba a terminar Muy rápido Con la eliminación Del clan De los lobos Pero Los lobos Han demostrado Ser un digno Oponente Para estos chicos Este La verdad es De que Tengo que admitir Que Los lobos Son un digno Contendiente Como este chavo No se movía No se movía El último chavo Que pasó Se le fue el internet Otra vez O que Uff No puede ser No puede ser No puede ser No puede Chama 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 El que no se mueve No perdón Es Oscar Oscar Es el que no se mueve Todavía Uff No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Ni modo Vamos a ver Como acaba Esto Estamos viendo El clan De los lobos Así que Este Así que Pues bueno Vamos a ver Como acaba No Definitivamente Se le fue el internet A este chavo No puede ser Chico Parece Que parece 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 Que este chavo Va a morir Si no se mueve rápido No ya Ya cayó No Parece ser Que esto se va a empatar Chicos Parece ser Que esto se va a empatar Y aquí viene El clan De los lobos Uff Que tienen la ventaja Tienen un jugador De más Y aquí viene No Tómalas Parale Muy bien Esta es la oportunidad Del clan De los lobos Para empatar El marcador Y me imagino Que el estado Anímico Por ellos Debe estar Por las nubes Uff Tómalas Uff Que bien Que bien Se está cubriendo Que bien Está cerrando el camino Bien jugado Por parte De este chico De sultán Uff Tómalas Aquí Se están Se están en 6 6 a 6 Chicos 6 a 6 Chicos No lo puedo creer No lo puedo creer Ambos chico Ambos clanes Se la han rifado Honestamente Me gustaría Que antes pasaran A este torneo Pero pues desgraciadamente Solamente Hay una vacante No puede ser No puede ser Chicos No se pierdan En el decel Uff No puede ser No puede ser Nuevamente Perdió el integrante Oscar Oscar El clan de la novedera Perdió Oscar No puede ser En desventaja Esta es la oportunidad De los lobos Esta es la oportunidad De los lobos Ya se dieron cuenta Que ya no Que ya El otro clan No tiene un integrante Esta es su oportunidad Ellos pueden llevarse El pase Al torneo Chicos Este es el clan De los lobos Que viene Desde atrás Me recuerda El toros neza De Mohamed Que daba las vueltas Algo así Me están haciendo Que me acuerde Chicos Y mientras que El clan de la novedera Están esperando Están cubriéndose En el área De la casita De madera Este Esperando A que estos chicos Vengan por ello Así que Bueno Vamos a ver En que acaba esto Vamos a ver Como termina Allá En aquella casita Muy bien Y vamos a ver Como termina esto Imagino que Que el clan De la nueva era Va a buscar Evadir a estos chavos Imagino Puesto que salen Desventaja Evadirlos Lo más que pueden Y hacer un rápido Desribos De algún integrante Del clan de los lobos Para dejar esto En partes iguales Un 3 a 3 3 jugadores 3 jugadores Contra 3 de ellos Así que Vamos a ver Como es que esto Termina Así que Vamos a ver Ellos siguen esperando Imagino que Están esperando Que ellos se desesperen E intenten Arreglarlo Todo por el todo Para ahora Para ahora Para ahora Obtener la victoria En este torneo Así que Vamos a ver Como termina esto Uff Tomala Que le estoy esperando Con la K47 Este chico Trae UMP Este chico Trae los puños UMP Y vemos que Los chicos Andan moviendo Demasiado Mientras que Estos chavos De los lobos Los siguen Esperando Creo que Ya los siguen Identificados En esa casita De madera Ay Se me va La aliento Chicos Se me va La aliento Muy bien Vamos a ver Siguen esperando Que ellos salgan Y parece que Ya están por salir No les va a quedar Otra Van a tener que Arreglar Tienen un jugador De menos Este es el momento De matar O morir Están haciendo El clan De los lobos Están colocando Paredes de hielo Me imagino Que los quieren Encerrar O algo así Para Si ahí Y ahí vienen Aquí vienen Muy bien Vamos a ver En que acaba Esto chicos Este es el final De película Que les estaba diciendo Chicos El que gane Califica Puto mal No puede ser Derribaban a uno Estos chavos No puede ser Y derribaban a otro Más que a uno Con vida No puede ser Salte de ahí Salte de ahí No puede ser Chicos No puede ser La zona Se llevó al último Integrante De clan de los lobos Y hacían Buya Así que Pues bueno chicos Si les gustó El video Por favor Denle like Y por favor Suscríbanse A la página No puede ser No puede ser Lo Conexar Lo Conexar Llevar Noting Fe ¡Suscríbete al canal!